Uy, ya sé lo que me puedo poner ¿Dónde está el WNP que me he creado? En vez de ponerme este, voy a poner el Recon Esperadme que tomo C con vosotros, chavales Esperadme que se le ando vuelto Hemos tomado el control El enemigo tiene a Ha caído No lleva, oh me lleva los puntos Digo, es que a veces, ey, ey, ey A veces no lleva los puntos, ¿sabes? Firebreak derribado ¿What? Hago un toque y le he metido más balas Buah, es que no sé cómo se llama el prof Ah, ahí está el prof Bueno, el Giri, eh, el Giri reventando las EKS Suministros, poneos en fila Y ha tirado, bueno, se viene Ven para acá, ven Ahora sí Perdemos B Vale, me llevo yo encima los dos La información W, se carga ¿Quién, te voy a ayudar? No, te veo bien solo Ahí sí pasa otra vez el WV Aseguramos alfa Blanco ha batido Cuidado, eh El huevo se acaba ya Viene para acá Vale, uno y me voy Porque al otro era imposible Si me quedaba ahí Perdemos Charlie Oh, perdemos C No me gusta Estoy uno de la racha La verdad es que me la quiero sacar No te voy a engañar Ya vi con todo el equipo Ah, y alguna asistencia guarra de esa Que te llevas y te da una kill O eso Ay, ese era mi kill Por favor, no me jodas Es que estoy a uno Me lo quiero sacar Primero No me estoy a ganar Del sensor ese Soledadito El artillado sería Wow, también ¿Ha saltado este? Hostia Perdemos, bravo ¿Podéis matar el de B? Este va a mí No me lo creo A 10 de vida No me lo creo, tío Por no asegurado del todo Ay, me quería sacar El artillado Hola Me cago la puta, tío Este puede ser el C2 Le quita cadencia al arma No, cadencia no Le quita daño Tomamos a... Ah, qué pena, tío Me quería sacar el artillado Es que con el crash Es bastante fácil A ver, es que pilla las balas Del crash Y bueno Profeta muerto ¿A ver me he respao? No creo, ¿no? Aseguramos a... O dos O tres Nosotros tomamos a... Ubicaciones aseguradas Mantengan la posición Vale, que nos tomen ¿Vendrá alguno por aquí? Pues seguramente, ¿no? Casi lo hemos conseguido Sigan así Y no pierdan el control Ajax eliminó He pillado otra arma sin querer No se lo quiera matar a este tío Hostia, tira algo, se va a acabar la partida Qué tonto Mira por no Lo hay encima ahora A ver, pero aquí ¡No! ¡Petí, petí! Se acababa encima Lo que pasa cuando tienes el mando roto Que no puedes jugar No puedes hacer lo que tú quieras En todo momento, tío Ahí me quiero deslizar Tigo, me deslizo Me curo Tengo para irme a donde yo quiera Para recuperarme 150 de vida Tengo para piquearle Porque ya le he ganado Toda la posición El tío va a venir Con una ligera Yo con la WMP Cerca Me estoy jurando Es free No se me desliza Se me agacha Y luego cuando me quiero agachar Me deslizo No me lo creo Era Me llaman se kill Y ya me No me quedaba mucho para la racha En verdad ¿Qué mierda, tío? ¿Por qué no se me ha deslizado, eh? Piqueta en marcha Vamos a la jada El enemigo ha tomado Charlie Alfa, con el lado Acabado Vamos en cabeza Vale, tengo que sacar el artillado En esta partida No me jodas Vale ¿Me estabas esperando? Sensor acústico Qué perro, tío ¿Qué hace cuando da un sensor acústico? Ah, quiere sacar la racha Solo llevo 23 kills Aseguramos, bravo Es poquita, ¿no? O sea, no menos soldados Los soldados han matado un montón Y le llevo muy pocas kills, yo creo Uso visual Listo Hostia, ha venido para acá No pensaba yo que fue esa entrada, ¿verdad? Tacom, sitúen un UAV encima ¿Este? ¿What? Desde el intento salió el mapa ese tío No sé qué estaba haciendo, la verdad Este me está... ¿Este es el de sensor acústico? Sí Lo sabíamos Estaba haciendo esos movimientos raros Digo, espera Este me está viendo Por algún motivo me está viendo O era el de sensor acústico Como ahora me está viendo Vale, sí No me da tiempo a pillar el R1 No hay nadie por aquí Aseguramos alfa Aún tengo que ir al respawn Perdemos B Ya, si este se queda Ahora ahí Voy a haber dejado que tomase B Para que durase más la partida Vale Tacom, Rikon solicita un equipo de ataque Señal hostil eliminada ¿Ya se va? No me viene a depagar No, no me viene a depagar Ajax eliminado Artillado Bueno, eso va al final Haya neutralizado Pues lo voy a tirar, ¿no? Ya que lo tengo Aquí mismo A ver cómo va el artillado Porque tampoco sé cómo va Eh, ¿cómo se dispara? A R1 ¿Pero esto no tiene también ametralladora? ¿Cómo se cambia? Cambiar el arma, el triángulo Ubicaciones aseguradas Ah, ese mató mucho No me dispara Está recargando ¿Dónde están haciendo? Hágame el respawn Dios, qué raro, ¿no? Cómo se ve Mira, mira Ah, ese es que van con los hostiegos Y no lo veo Cambio de arma Si me deja el juego Vale, mató dos Cambio el respawn, ¿no? Hostia, qué raro se ve esto Es que nunca me lo he sacado Sigue aquí Ay, me cago en todo Eh, no me ha visto Menos mal ¿Me he suicidado? Me he suicidado Si eres cinco ya Me he suicidado Vale ¿Dónde está la gente? Ha tomado, ha tomado Aquí están, aquí están Ay, se me ha acabado justo Me he suicidado yo solo Que tanto soy Lleva bastante racha, en verdad Pero bueno, de hecho No me ha matado mucho tampoco Es que soy muy malo Es la primera vez que me lo saco Totalmente, digo Perdemos a Blanco ha batido Hemos perdido al bar Vale El Giri ha matado al otro Bueno, Giri No Ah, no ¿No lo ha matado? Me parece que sí Digo, bueno, pues voy para allá Así está en vino No hay nadie Os lo he dicho yo Que este especialista era bueno Este es que este me lo Cuando me lo pongo para el Para el contra todo Para el bombardeado Con la ulti Que hinchas A punto Entre que matas Y que Y que te da mucho punto Nada más que por Verlos con la visión esa A ver si me lo saco otra vez Donde va, monstruo Se cago también Entonces, de hecho Eh, le vi Ah, y él a mí también No, pero ese no era Era el calvo, ¿no? El Ah, o era No tome, Giri No tome Que tu eres mala partida Ay, qué mal Uy, qué mal le he piqueado Esa que me venía Dante, digo ¿Cuántos skins me habré hecho? 67 67 yo ¿Y mi Giri? 67 Eh, buena partida Buena partida Buena partida, ¿no? Nada, vaya Y he estado He estado A nada De volver a He estado A nada De sacarme El artillado Dos veces O tres, eh Me lo saco al final Que bueno Está bien Me lo he sacado Pero me lo voy a sacar Me voy a sacar hasta dos Uy, sí Eso sí, vamos Tiene bastantes pepos Tienes que cambiar Y tienes que cambiar de arma Eso es tirar pepos Y ametrador explosivo Claro, es que nunca me lo he puesto Y lo de que se va moviendo solo Eh, la visión que te da Es que como nunca me lo he sacado Nunca he jugado con rachas que yo controle Cuando yo la vi Uh, uh, uh Dije si esta mujer fuera para mí La visión que lo he wanted zombie Es que nunca me lo he automaticizado Es que laتr ministers Siенное心